Vamos con Víctor Galvez, reportero de NMAS, quien ahora está en la colonia Condesa. Víctor, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué nos tienes? A través de 911 habitantes de una casa han solicitado el apoyo a elementos del héroico Cuerpo de Bomberos y de igual forma policías de Ciudad de México. Ubicada en el número 62A de la calle Mazatlán, estas personas comenzaron a oler un fuerte, precisamente, olor o percibir olor a gas al interior de su vivienda. Han llegado bomberos y afortunadamente esta fuga de combustible se genera directamente por el sobrellenado de un tanque estacionario y que ha originado que bomberos trabajen por un largo periodo de tiempo hasta hace aproximadamente una hora. Han logrado controlar totalmente esta fuga de combustible. Se han realizado trabajos de despresurización y así evitar un riesgo mayor para los habitantes de esta calle, que es la calle Mazatlán, el cruce con Juan Escuti en la colonia Condesa. De hecho, ya la emergencia ha superado, precisamente, y se controlada por elementos de emergencia y comienzan a retirarse bomberos y elementos de la policía de Ciudad de México después de trabajar en la parte alta de esta vivienda, donde afortunadamente no se reportó ni intoxicados, ni tampoco personas lesionadas por esta sobrellenado en un tanque estacionario y que provocó la despresurización por parte de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos. Es la información que tenemos desde el centro de la Ciudad de México. Víctor, pues hablamos de un tema también que se salió de control, esta fuga de gas que, por fortuna, pues no estamos contando una desgracia, pero es algo que también, pues deben de tener mucho cuidado en casa, deben de tener muy vigilada esta situación para que no se repita o que no ocurra una tragedia mayor. Efectivamente, tú lo mencionas, hay que tener mucho cuidado directamente por la calibración y también mucho cuidado con aquellas personas que proveen de este suministro en muchas ocasiones con la intención de sobrellenar y cobrar más, pues precisamente generan este sobrellenado en los contenedores y posteriormente la emergencia, que en muchas ocasiones y afortunadamente no ha generado mayor incidencia, pero sí el movimiento de unidades de emergencia. Te agradecemos mucho el reporte, Víctor, te mandamos un saludo.